El Centro de Conciliación El Centro de Conciliación Les envió una citación con un resumen del objeto de la audiencia Quiero saber si usted tuvo la oportunidad de leerla No doctora, no conozco nada Precisamente le estaba preguntando a mi esposo Porque no sé por qué estoy aquí Perdón, don Wilson ¿Usted tuvo oportunidad de recibir la citación con el correspondiente resumen? Sí doctora, sí me lo recibe Pero pues por las ocupaciones No lo traje Pero usted ve que se trata la diligencia Bueno, perfecto Entonces doña Sandra, tranquila que en el transcurso de la diligencia Usted va a conocer todos los hechos Porque está siendo citada hoy Como le decía la convocante Doctora, pero es que yo sí quisiera saber Porque pues no entiendo Está bien doña Sandra Pero precisamente lo vamos a hacer No, pero no puede explicar El objeto de la conciliación A partir de la convocante La convocante nos va a decir Cuáles son los hechos Por los cuales se está citando Posteriormente vamos a escuchar la posición de la parte convocada Más adelante vamos a revisar las pretensiones Finalmente vamos a aclarar dudas Para efectos de poder entrar a la etapa de negociación Si no es partida Pero previa a esa participación De la señora Diana como parte convocante Permítame explicarles Para qué sirve la audiencia de conciliación Esta audiencia de conciliación No se hace con el propósito Las partes tengan una participación activa Hablen de una manera considerada Respetuosa E intenten llegar a un arreglo Si no es factible Ahora, en esta audiencia de conciliación No existe competencia del conciliador Para efectos de poder establecer Si existe o no existe una responsabilidad Respecto de los hechos que se van a manifestar Pero sí es mi función En todo momento Inventar que ustedes lleguen a un arreglo Si no es factible Y también les voy a comentar Que estas audiencias están cobijadas Principalmente del principio de confidencialidad Esto significa que todo lo que se diga aquí Se queda aquí Por lo tanto Yo solamente dejaré las constancias Que sean pertinentes Y que las partes estén de acuerdo Y se intenta no afectar a las partes Con los conceptos que lo pueda dejar Entonces, haciendo el resumen Le pregunto a las partes Si fui clara Respecto de De qué se trata la audiencia Para efectos de poder continuar Como tal Está claro Para qué se está llevando a cabo Esta diligencia O sea, cuál es el objeto de la misma Antes de establecer concretamente Cuáles son los hechos Está claro para las partes Sí, señora Ya tengo claro De que Ustedes nos habéis Una buena audiencia Pues la verdad para mí no es muy clara Pero continuemos Sí, para mí está claro Perfecto Entonces, señora Diana Usted tiene la palabra Por favor, nos relata Cuáles son los hechos ocurridos ¿Qué la tiene hoy En esta mesa de conciliación? Señor Wilson y yo Pues llevamos varios años de conocernos Tenemos una mesada estrecha Y pues en esa accionista Hay una empresa muy importante En la cual yo laboro Y siempre nos hemos ayudado mutuamente Con prestándonos dinero Cuando lo necesitamos Como tenemos mucha confianza Pues nunca hemos hecho Firmar ningún documento Cuando pues nos prestamos dinero Y la última vez Él me pidió que le prestara 50 millones de pesos Porque los necesitaba Para una inversión Y los tenía que llevar muy urgente Entonces, pues como yo confiaba Plenamente en él Se los presté Sin firmar ningún documento Solo confiando pues En las buenas intenciones de él Y esta es la hora Que ya han transcurrido Tres meses Y ni dinero Ni intereses Ni nada Por favor le voy a pedir Que pena Interrumpen Le voy a pedir a la parte convocada Que guarde silencio Ya van a tener su momento para hablar Escuchemos con atención Continúe por favor Yo ya terminaría Haciendo la descripción De los hechos Perfecto Entonces, por favor La parte convocada Tiene algún interrogante Que le prestara la empresa Que le prestara Sin imágenes pero recuerden que esta es una reunión de respeto, de consideración y obviamente se puede manifestar su posición de no conciliación si así se tiene pero de una manera respetuosa entonces vamos a escuchar, doña Diana le voy a pedir por favor que escuchemos con atención cuáles son los argumentos que tiene don Wilson y le voy a pedir a don Wilson que guarde por favor respeto para la conciliadora que soy yo por cuanto esta es una audiencia, es un espacio amigable aquí no hay periodo probatorio y si se trata de una prueba finalmente entonces será de una instancia judicial posterior ya entonces una vez entramos a la etapa de negociación les voy a explicar cuáles son los efectos que se generan dentro de la diligencia en caso tal de que ustedes decidan no conciliar igual si concilió, entonces ya posteriormente vamos a ver esa parte legal don Wilson ahora sí, díganos usted cuál es el relato de los hechos que usted tiene respecto de la exposición que hizo la señora convocante por favor bueno, muchas gracias repaso como con la ocupación siempre se desalta un poco, pero disculpe ahora es imposible por lo hacer la doctora Diana lo manifestó ahora en su relato que no les prestábamos dinero y efectivamente ella me entregó 50 millones de pesos y me los entregó hace 50 millones de pesos solamente escuche mira, no es imposible entonces los 50 millones que ella me entregó el viernes hace 3 meses más o menos son 50 millones de pesos que yo le he prestado a ella perdón, perdón, perdón que yo le he prestado a ella entonces me los llevó yo insisto doctora ella lo manifestó, nos prestamos dinero nos prestamos ella me prestaba, yo le he prestado me entregó 50 millones de pesos que yo le he prestado con mucha interacción eso es lo que pasa eso es mentira entonces doctora, no entiendo no entiendo porque no me están llamando y también entiendo la sombra de mi esposa que me citan a una audiencia donde les puso pero no hay unos argumentos claros para intentar conciliar acá yo no tengo nada que conciliar hasta ese momento quiero hacer una pregunta y la pregunta que voy a hacer no es un interrogatorio sino más para claridad del conciliador porque como le dije hace un rato aquí no se puede realizar un periodo probatorio yo voy a hacer una pregunta para usted en el momento en que usted recibió el dinero de la señora Diana usted le declaró a ella que usted lo recibía como pago a una obligación que se había sustituido anteriormente si por supuesto se le ignora esto doctora entonces que vamos a pasar y salvo perdón, yo pensé que eso era una broma yo pensé que esa era donde había quedado saldada con la vida sana antes que hicimos así perdón así entonces perdón perdón nuevamente voy a permitirme interrumpir en este estado de la diligencia y viendo la diferencia que hay en los hechos vamos a hacer lo siguiente yo como conciliadora puedo eh hablar con cada una de las partes de manera privada entonces le voy a pedir al señor Wilson que salga con la esposa le espera por favor en la parte de afuera yo ya les mando llamar y la voy a hablar con la parte convocante primero pues precisamente hablo con ustedes de acuerdo doña Diana quería hacer una audiencia aparte con usted para efectos de poder aclarar los hechos me pareció un poco incómodo para la parte convocada cuando usted hace relación a un viaje de San Andrés entonces que tal si aclaramos esa parte con el fin de que yo pueda ayudarlos a llegar a un arreglo a un acuerdo bueno doctora lo que pasa es que hace un tiempo nosotros sostenemos una relación la relación se va a venir aterriando porque él empezó a confundir ya los negocios una parte sentimental entonces pues como hemos tenido discusiones y y ya no me quiere responder por el dinero que le presté porque nosotros hicimos ese viaje y él pensó que porque hicimos ese viaje entonces no había ninguna necesidad de pagar ese dinero Cuando usted dice dentro de la dirigencia que además de capital le debe intereses los intereses pueden ser en este momento o los puede utilizar como conciliadora para que pacte con nosotros unas fechas y le pague a usted lo que le debe y que podamos esos intereses perdonárselos y así podamos pactar unas fechas pues teniendo en cuenta que él reconoció la obligación Claro que sí o sea a mí lo que me importa en ese momento es la deuda Perfecto Dona Diana entonces usted por favor sale yo voy a mandar entrar a la parte convocada voy a hablar con ellos posteriormente nos reunimos y entramos a la etapa de negociación Perfecto Muchas gracias Don Wilson su esposa también necesito que esté presente porque ella también es convocada entre la dirigencia pero doctora ahí estábamos hablando ella se dio cuenta la algunas cosas que le puede decir y se puso un poquito mal y fue al baño ya bien Bueno Don Wilson Don Wilson ¿Quiere por favor que le traiga una aromática? ¿Quiere un quinto? No, por acá Muy bien Bueno Entonces Don Wilson preferí quedarme con ustedes porque entiendo que usted es un empresario que es un accionista importante y que obviamente por cosas de confianza la señora Diana me comenta que me entregó a usted dinero sin ningún tipo de documento que lo respaldara usted ahora cuando hablaba de ese evento usted lo reconoció que sí ella dice que ella en un momento le estaba pagando a usted una deuda pasada y ella lo que pretende es que usted a través de esta conciliación por favor se comprometa con ella a pagarle el dinero quiero saber que encomendiente tiene usted con ello como cree usted que podemos arreglar ese asunto además porque aunque no haya títulos ella podría en esta devidencia cumplir un requisito de ley previo que se requiere para irse a vía policial entonces ¿cuál es la idea? la idea es que usted si usted reconoce realmente que hay una obligación pues usted le da una obligación doctora yo no voy a salir porque yo no quiero más esto para mí es una sorpresa esto ha sido muy difícil para un mejor ¿no? doña Sandra pero le pregunto en caso tal de que se llegue a un acuerdo ¿usted estaría conforme con la decisión que tome su esposo y podamos entonces elaborar el acta obviamente revisándola por usted previamente? doctora pues él tomó la decisión de hacer estos negocios sin consultarme yo pienso que también tiene que tomar la decisión de arreglarlos él solo bueno doña Sandra es lamentable que usted quiera estar en la parte de afuera pero igual pues no se puede retirar del centro de conciliación no doctora lo que pasa es que como entenderá para mí es una situación muy incómoda y yo sí prefiero respirar por bien perfecto doña Sandra entonces permiso pero ya la posición de la convocante es que usted repague porque usted nunca le hizo un favor de una obligación casada y ella hace referencia a una estrecha amistad que ha tenido con usted y que debido a esa confianza le respondió esa forma que usted sabe que ella en la hora en esa empresa y pues obviamente ella se está viendo despresionada para que ese dinero se ha vuelto yo quiero saber hasta donde usted valora esa situación ¿no? pues a ver doctora yo ahora que usted le voy a revisar acá algunos compromisos y si recuerdo eso se encuentra bien porque es que un equipo de la información que ella me me prestó pero no lo ha relatado lo que no le digo es que no se partó un tiempo para pagarle ese dinero yo le puedo pagar la plata pero no en un mes ni en un mes le puedo pagar en un tiempo más lejano mientras se recupera esa inversión que hizo y no le pago interés entonces lo que vamos a hacer con Wilson es vamos a entrar con ella usted va a hacer la propuesta que tiene y vamos a entrar a la etapa de negociación a la señora porque emocionalmente se siente pues indignada con lo que está sucediendo pero igual finalmente si llegamos a un arreglo ella va a entrar y ella debe estar de acuerdo porque vamos pero convocados aquí se trata de que las partes puedan proponer y en un momento determinado yo también voy a ser propuesta porque la ley le faculta para ello pero entonces si quiero escuchar cuál es la posición del convocado frente a la obligación que solicita sea satisfecha por parte de ella como un cargo otra vez doctora pues como le decía ahora efectivamente ya tenemos que los 50 millones de pesos para las inversiones estoy dispuesto para conciliar y a pagarle pero la propuesta mía es le pago sus 50 millones de pesos en un año sin interés en un año es demasiado que si él quiere que yo le dé un año de plazo me tiene que pagar intereses bueno entonces aquí tenemos ya tenemos un reconocimiento del capital que son los 50 millones y por favor me aclara usted doña Diana cuando usted dice si él quiere que le reciba el pago entonces si quiere más plazo le pido intereses podríamos también pensar entonces que si él quisiera podría proponerle menos plazo menos intereses si menos plazo que opina usted de esta parte ya el capital como tal lo tenemos reconocido y sabemos que un uso tiene el ánimo de pagar pero entonces revisemos el tema del plazo y del interés cuál sería un plazo para efectos de poder bajar ese interés ingresos yo voy a estar revisando acá unos compromisos que tengo adquiridos hasta donde le podría pues bajar para en el área que consiguiera 6 meses sin interés de ahí para allá le quedaría mal y yo voy a tener problemas diferentes o ya nos tocaría encontrarlo en nuestra oposición doctora Diana Doña Diana, ¿cuál es su posición? Tres meses, sin intereses Bueno, entonces ahora tenemos el tema del plazo Ya la señora accedió sin interés Ya usted dijo seis meses Ella está pidiendo tres meses para efectos de poder expedir acta de conciliación Y llegado a un arreglo, ¿cuál es su posición? Ay, doctora López ¿Qué? Reviso acá, estoy revisando acá los... Doctora, es que ya pasaron tres meses que me adeuda, que no me dio un peso Y ahora le estoy dando otros tres meses de plazo sin interés Ya serían seis meses, ¿qué más quiero? Bueno, Doña Diana, tranquila, esperemos que el señor revise Miremos hasta dónde podemos hacer un esfuerzo de abuso Bueno, doctora, en la esperanza de que usted se ha aportado también Que ha sido muy buena intermediaria No quiero, quizás, arruinar la conciliación, ni mucho menos Me puedo ir, me puedo bajar hasta cuatro meses O sea, los tres meses me es imposible Le quedaría mal a ella y llegar a la amistad Que es empleada de la oficina, de la empresa y demás En cuatro meses me puedo pagar Le puedo pagar en cuatro meses Inclusive le puedo hacer abonos mensuales de esa deuda Podemos decir de 12 millones de abonos mensuales Hasta completar los cincuenta o cuatro meses Perfecto Si me interesa, le accede usted Bueno, entonces, teniendo en cuenta que las partes llegaron a un arreglo Lo vamos a precisar La idea es pagar cincuenta millones de pesos en cuatro meses Dividido en cuotas iguales No, no digo cuotas iguales El plazo de dinero de pesos son cuatro meses para pagar los cincuenta millones de pesos Pero yo puedo tener la opción Que me dé la opción y que también la beneficie de ella De poderle pagar en un mes un dinero y así sucesivamente Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a consignar el acuerdo en un documento que se llama acta de consignación Y vamos a dejar establecido los cuatro meses Y allí dejamos una nota donde decimos que sin perjuicio de que se puedan hacer abonos Obviamente no vamos a definir la cuantía del abono ni el tiempo del abono Porque sabemos que el tiempo máximo del pago total son esos cuatro meses Esa acta de conciliación presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada ¿Qué significa? Significa que es de obligatorio un cumplimiento Que si el abono no cumple con el pago de la obligación Se le pueden embargar los bienes, así sea personales También significa que este asunto tiene peso de sentencia juzgada O sea que no se puede entablar un proceso Por los mismos hechos y petunciones, salvo que se dé un cumplimiento Por parte del señor del pago de la obligación Como nos falta que la señora esté presente Quien también fue convocada Entonces vamos a enterarme a ella de la situación sucedida Yo le voy a hacer entrar, también le voy a explicar Y me voy a remitir a expedir el acta correspondiente para que firmemos Doña Sandra, bien puede adentro Dijo a tu mi asiento Doña Sandra La parte convocante y convocada respecto de los 50 millones de pesos Que la señora reclama han llegado a un acuerdo Don Wilson reconoce la existencia, la obligación Don Wilson los va a pagar en un periodo de cuatro meses Pide poder hacer abonos en la cuantía que a él su capacidad económica se los permita Y la señora perdona los intereses Ese es el arreglo al que se ha llegado Como usted también es convocada, doña Sandra Le pregunto, ¿está usted de acuerdo con lo que se está pactando? Doña Bernardo, Indora, para mí las cosas no son muy claras Pero, pues sí, esa es la decisión que tomé Aquí voy y son pues Ya lo discutiremos Pero yo no entiendo Yo quisiera entender cuál es la amistad tan estrecha que los tienen Eso no me queda claro Doña Sandra, lo que sucede es que A ver, yo tengo unas reflexiones establecidas Que se refieren específicamente al pago de la obligación que ellos pactar Como tal y como conciliadora Yo me tengo que sujetar a esas reflexiones Ya las cosas accesorias o las preguntas que usted tenga como pareja Ya ese es un tema que usted en una esfera íntima Va a poder hablar con su pareja Y me imagino que don Néstor va a entrar a explicar Entonces, pues, no viene al caso Y aquí la idea es conciliar Yo le explicaba precisamente a las partes que van a firmar un acta Que esa acta de conciliación Termina con cualquier proceso que pensar iniciarse posteriormente También expliqué que si don Néstor no cumple la obligación Se le puede inclusive empatar los bienes Porque eso da bien para que se estable un proceso En vía judicial Donde se le va a pedir que pague esa obligación Sin que haya necesidad de que se dé un periodo probatorio O sea, de que se pueda resistenciar la misma Porque ya está el acta como tal Le voy a pedir a las partes que me esperen Para firmar el acta de conciliación Yo la voy a redactar Obviamente la voy a leer Premio para que ustedes me digan Si están de acuerdo, si me excedí, si existe algún error Una vez firmada esa acta Se va a registrar en el centro de conciliación De Cámara de Comercios Quebradas Se van a entregar primeras copias Tal como lo he dicho La ley 640-2001 a las partes Y un original se va a archivar En el centro de conciliación De Cámara de Comercios Quebradas Ese original siempre va a estar allí Por si ustedes pierden el acta Entonces, por favor, me espera Para firmar el documento correspondiente Muchas gracias Y los felicito por la asistencia Y por haber conciliado Este acta de conciliación Presta mérito ejecutivo Y hace tránsito a cosa juzgada Y será archivada En la Cámara de Comercios De Cámara de Comercios Quebradas Concluye el acta ¿Todos están de acuerdo con lo leído? ¿Existe alguna observación? ¿Algún interrogante? No Está perfecto, doctora Muy bien, entonces En ese orden de ideas El acta de conciliación Se debe firmar Igual la copia Ya saben El original queda En el centro de conciliación Por favor, procedemos a firmar El acta principal Y implementar la copia correspondiente Y el mismo